Verso 12 en Abelante, a su nombre, nombre de Cristo, nombre de Cristo, a su nombre, Isaías capítulo 14, verso 12 en Abelante, a su nombre, nombre de Cristo, aleluya. Soy su hermano, Steve Javier Pérez, más que contento de estar aquí junto de ustedes, aleluya, acudiendo a esta invitación, damos gloria a Dios por nuestra hermana Yolanda, amén, aleluya, que no estén de la invitación, que Dios lo bendiga a ella y a su esposo, amén, que Dios lo bendiga a ellos, amén, santo es el Señor, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Isaías capítulo 14, verso 12, amén, mi compañera del ministerio, Yasmín Mateo Mercedes, amén, acompañan también esos hermanos que nos han traído a este lugar, aleluya, Jennifer y su esposo, Derwin, amén, aleluya, santo es el Señor, a su nombre, gloria. Isaías capítulo 14, verso 12, tema de este retiro, no pierdas la gracia, bendito sea el nombre de Jesús, que Dios lo bendiga a la pastora, a este lugar, amén, que Dios lo bendiga a ella y a los líderes, amén, a su nombre, gloria, santo. Leemos las escrituras, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Señor, a los lados del abismo, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo, es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca vio cáncer. Todos los reyes, en las naciones, todos ellos, yacen con honra, cada uno en su morada. Amén. Aleluya. Vamos a Dios por su palabra, levanta su mano. Padre, que en el nombre de Jesús. Dios eterno, que adoramos, te bendecimos, te damos la gloria. Dios eterno, que reconocemos, que eres digno de gloria, digno de poder, digno de autoridad, gloria al nombre de Jesús. Abre, que te viva en esta hora, que te mueras con poder, con gloria. Abre, que la autoridad, glorifica a tu Dios, de manera especial, rompe las cadenas. Avergüenza al diablo, derriba los argumentos, Dios. Demoniaco, en esta hora, te pido a Dios. Abre, que te muevas con poder, con gloria. Abre, que te pido, que te alegría. Abre, que te muevas con poder, en este lugar. Abre, te aguantarte de las tibias, de la gorraquea. Abre, todo lo que vende, que no sea tuyo. Sea avergonzado en esta hora. Abre, yo te pido, que te muevas. Como solamente tú sabes hacerlo. Abre, yo te pido, que solamente abre tu poder. Se mueve en este lugar, desautorizo. En el nombre de Jesús, ven a saber. Todo el plan de las tibias, todo el ataque de las tibias contra este lugar. Abre, yo te pido, que te muevas. Habla con estos hermanos. Dale una palabra de vida. Abre, si este pueblo no te adora, te adoro yo, papá. Abre, si este pueblo no te da la gloria. Abre, pues te doy la gloria yo. Abre, muévete con poder. Abre, pues te he hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Siéntese en esta hora. Santo es el Señor. A su nombre. Nombre de Cristo. A su nombre. ¿Cuántos siguen aquí todavía? ¿Cuántos siguen aquí todavía? Aleluya. Que Dios bendiga a los amigos. Amén. Que Dios bendiga a los amigos. Amén. Que Dios bendiga a los vecinos. Amén. Que Dios bendiga al pueblo de Cristo. Amén. Aleluya. Aleluya. No pierdas la gracia. Amén. Yo quiero predicar con el tema. Ellos quieren eso. Amén. El nombre de Jesús. Espérate al que está al otro lado. Y dile. Ellos quieren eso. Ellos quieren eso. Bendito sea el nombre del Cristo resucitado. A su nombre. Amén. El nombre de Cristo. Amén. El nombre de Cristo. Ellos quieren eso. Escuchen con atención mis queridos hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. No sé a qué magnitud tal vez tú conoces a Dios y a qué magnitud está tu guerra De algo estoy seguro son los últimos tiempos y todo, aleluya, ha aumentado La comunión con Dios, con su pueblo, ha tenido que aumentar Si tú eres de los cristianos, que Dios no te habla, tesoro, que busque la revelación del Eterno Para mantenerse de pie de tu vida no se llega preguntando Obligatoriamente hay que tener experiencia divina para poder sobrellevar los ataques Que el maligno ha programado contra la iglesia Nosotros conocemos y sabemos que tenemos un adversario Del cual un hombre poderoso en Dios dijo que no ignoremos su maquinaria El apóstol Pablo Vico no ignoramos su maquinaria porque después toma ventaja O sea, el apóstol Pedro Vico mucho blasfema de las protestantes superiores las cuales no conocen Que el alcance Miguel teniendo mayor poderío que nosotros no lanzó Palabra de maldición contra otros sino que lo repite en el nombre de Jesús Un hombre Entonces te hablo de algo, alabanza el nombre de Jesús De algo que tú debes conocer La guerra alabanza a Dios que nosotros vamos a enfrentar Cada día se hace más fuerte y se hace más violenta Ahora tú como siervo y como hombre de Dios Tienes que tener algo en la revelación de Dios Si Dios te habla tú vas a poder discernir, vas a poder entender las cosas que han de suceder La gente que Dios le habla está preparado para resistir la tentación La gente que Dios le habla está preparado para aguantar y soportar cualquier ataque que le pongan enfrente Por eso es necesario que tú conozcas al Dios que te llamó Si tú no conoces al Dios que te llamó Posiblemente te descargas fácil Posiblemente te descargas fácil Posiblemente vengas a Dios por cualquier cosa Y yo quiero decirle a alguien que hace falta más que eso Hace falta una entrega a Dios al 100% Hay algo que Dios te entregó y se llama gracia Otros le llaman carácter Otros le llaman semejanza Gloria papá, la gracia es lo que no es tuyo Y por lo que viene me dio Algo que cuando tú no eras Dios te puso a hacer Algo que cuando tú no eras nadie Dios te puso a valer Algo que cuando nadie te veía Dios te comenzó a ver La gracia significa más que eso La gracia te salvó Porque Cristo dijo esto gloria papá No es el que corra ni el que camine Cristo dijo báctate en mi gracia Abre la boca y a la gracia Yo sé que la gente desde que piensan Desde que tú le das no pierdas la gracia La gente habla tal vez Algo que la gente dice que no eres tú que estás bueno O no eres tú al avance a Dios El que está alante no eres tú el que predica La gente inmediatamente cuando tú le hablas de gracia Piensa de algo externo Pero al yo poder ver esto lo que Cristo habla Y le dice al avance a Dios la foto de Pablo habla Y le dice Dios aleluya báctate en mi gracia Aleluya porque mi poder se perfecciona En tus debilidades Hay hermanos que son catalogados Porque se declaran débiles ante Dios Pero hay gente que son aleluya muy arrogantes Muy prepotentes Ellos creen que ellos pueden caminar fuera de la voluntad de Dios Y porque son ministros ordenados O porque son ministros gente de autoestima Ellos creen gloria a Dios Que la gracia bebió los sustentos y no es así La gracia de Dios es percibe a aquellos Que son humildes porque Dios A los soberbios los humillan Y a los altivos miran derechos Abre la boca Aquellas personas que mantienen la gracia bebió Son personas que a ti te gusta estar con ellos Porque no son personas que te miran por encima del hombre Aunque tienen todo Son gente que camina contigo Gente que si tú le ves un plato de comida Se lo come contigo Gente que no mormuda Porque yo vengo a decirte que no pierda la gracia Bueno en realidad vengo a decirle esto A aquellos que todavía la tienen A aquellos que todavía la perdonan ¿Sabe por qué? Porque hay hermanos dentro de la iglesia Que lo único que les queda es el nombre Que el cristiano te lo ha entendido la gracia Ya no camina para mí Los demonios ya no lo respetan Los demonios ya no saben quiénes son muchos Son gente que todo le molesta Gente que todo se le encuentran mal Gente que ya no camina Pago la integridad de Dios Y Dios viene a decirle a alguien Si te queda gracia no lo pierda Gloria a Jesús Ah Soquima Te estoy hablando de cosas sencillas Porque el tema que quiero predicarte Ellos quieren eso también Hay aleluya enemigos que tal vez tú no conoces Porque tú has identificado como tu enemigo Aquellos que te critican Tú has identificado como tu enemigo Aquellos que no te apoyan Y no A veces en la Biblia La mayoría de las escrituras Toda la gente que le hizo guerra A los hombres de Dios Por los trampolines que dio un sol Para llevar a los hombres de Dios A nivel de madurez Y de carácter que todo no consiga Hay gente que Dios lo prepara Y le pone gente Son sobrita al lado Gente que le hagan la guerra ¿Sabe para qué? Para darle paciencia Para darle a la misericordia En tu amigo propio Pero no hay así que manzor Si tú no tuvieras guerra Tú no fueras quien tú eras ahora Si tú no tuvieras el mandamiento Tú no fueras quien tú eras ahora Pero no hay así que manzor ¡La guerra te aceleró! ¡La guerra te aceleró! ¡Abre la boca! ¡Gracias, Dios! ¡Aleluya! ¡Y alma por a sus hombres! Sonema nuestra comanso La gente cree que cuando Dios le dice al hombre Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza La gente cree que Dios le está hablando de color Que Dios le está hablando de tamaño, de estatura Y no es así Porque el marrón es morenito aunque esté calladito allá atrás ¡Gracias, papá! Y yo soy medio blanquito, Gloria Y otros son muy latos Otros son medio piel oscura, Gloria ¿Pero qué pasa? Si somos ese de gáncer de Dios ¿Por qué a Aluya estamos diversos con los? ¿Por qué tenemos diferentes tamaños? Porque la palabra se me cansa Descendiente Aluya del origen hebreo Significa carácter Yo lo que le estaba diciendo al hombre Formaré a un hombre Conforme a mi carácter Que se parezca a un Dios Abre la boca ¡Gracias, papá! Por eso la vida dice Dios no tiene contenido con carne Dios nunca tiene compromiso con los que se ven Dios tiene compromiso en los que estén en ti Que tú lo puedes ver Esa es la gracia que me parece a mí Amas, aquí no es, sema Tú sabes cuál es la gracia Que el diablo quiere que tú pierdas Las que Miguel deseó Cuando contendía con el diablo y no pudo Y todo acusado que nosotros usamos Que el Señor te respenda Gloria, papá Alguien de que tal vez no tiene dinero Pero tiene un ejército de ángeles a su favor Que cuando ellos hablan Los ángeles le obedecen Porque aquel que recibe la afectación Ángeles vienen y deciden Álvaro Bien, aleluya Lo primero es que los ángeles conocen Los que tienen a Dios Porque ellos tienen una orden De obedecer y de guardar A todos los que temen a Dios La Biblia relata Que el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Y le defienden O sea, que el ángel tiene que conocer Aquellos que temen a Dios ¿Cuál es el problema? Que hay mucho, Gloria y papá Que lo podemos engañar aquí por la ropa Y la ropa va en la aldea Y la ropa va en la aldea Por si acaso, Gloria Pero hay muchos que van a creer Que tal vez a nosotros nos van a engañar con esto Pero no es así Los ángeles conocen Los vio adentro y conocen los vio afuera Y la palabra de Dios es viva Y es eficaz Ellas penetran a partir del alma y el espíritu O sea, que no solamente abre la carne También abre el alma y abre el espíritu Gloria a Dios A la gente que ha perdido esto ¿Qué le duele a Lucero? ¿Qué le dice en su corazón? Según el profeta Isaías Que subiré y seré semejante al altísimo Lucero quería tener Que lo que Dios tenía Y cuando se revela Dios los tira para abajo A través del poderoso En calle Elmiguel Y cuando los tira hacia abajo Dios viene como de maldad Porque Dios es así Ya yo lo conozco Él viene con su Aleluya Como de partés Para que le duela al diablo Y a un hombre Que no tiene que ver En este pleito Dios le va a dar su imagen Y le da sus eleganzas Cuando el hombre veía Aleluya Cuando Dios veía al hombre Veía una parte de él Cuando el diablo veía al hombre Veía una parte de Dios ¿Por qué tú crees que la Biblia dice El que se une a Cristo Un espíritu Es con Cristo Gloria Porque hay gente Que cuando hace la voluntad de Dios Se hace amigo de Dios Yo tengo un día En un nivel de vida espiritual Que los demás Ni ya no ven tocarle Sino que ven a Cristo Hay gente que dice enferma Porque la enfermedad Ya no te ve a ti Sino que ve a Cristo Gloria a Dios Abre la abeja Y adóralo Gloria a Dios Aleluya Bien ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes tienen eso? Hay enemigos que tú no conoces Vamos a soltar Santa Marta Y Anaís a pie Hay enemigos de los cuales Tú no tienes idea Gloria a papá Enemigos que andan buscando cosas Para avergonzar el nombre del evangelio Gente que está dentro de la iglesia Que el diablo quiere avergonzarla Para que dejen de predicar la palabra El que mucho corrige No puede cometer errores Porque hay gente dentro de la iglesia Que esté esperando que tú falles Para predicarte tu mismo mensaje en la cara Y decir Pero tú predicaste esto Y tú me quiste eso ¿Por qué? Porque son gente que son unos desgraciados Gloria a papá Que están dentro de la iglesia Perderon la gracia de la comunión con Dios Y quieren desgraciarle la vida a otros Abre la abeja Como ellos fracasaron Como ellos no pudieron Quieren desgraciarle la vida a ellos Como ellos no oran Le molesta el que oran Como ellos no danzan Le molesta el que danzan Como ellos no hablan lengua Le molesta el que habla lengua Le molesta la guía Porque ellos no son guideros Le molesta la conga Porque ellos no son coqueros Le molesta la pastora Porque ellos no pueden pastorear Abre la boca ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira Todo el que es envidioso Dentro de la iglesia Es primo hermano vendiéndolo Porque el diablo Lo primero que le dio fue envidia Y la envidia Él dice el proverbista Que carcomame los huesos Hay gente que tan blandén Que tan flágidos ¿Por qué? Porque se le han comido los besos El cuerpo está caminando solo Porque tienen una envidia Por dentro que le molesta Hasta que Dios usa un hermano Dentro de la iglesia Le molesta la que Dios seduce Le molesta siempre tan hablando A creyeras que siempre dirigen Que ellas las que siempre cantan Que tienen que acceder a emocionar Lo que pasa Es que a ti no hay gracia No es la pastora que dice Que no tienen oportunidad Es que la iglesia conoce Que sucio testimonio Ni hay que acaso Que manzor Porque lo libre es el mar Lo libre es mi amiguin Y ellos saben Que hay gente que no tiene gracia Ni para predicar Ni para cantar a la gente que ha sido destronado de su gracia, para no decir desgraciado, lo primero que hacen es que tú les des un mensaje para que ellos se desarrollen y los que se desahogan en el altar. Comienzan a decir, sí, porque aunque no te dejo oportunidad, Dios mata contigo. Aunque no te visite, Dios mata contigo. Pero tú sabes que ella lo está diciendo, que defendiéndose, abre la boca. Y el hombre de Dios no se defiende. Usted no puede venir a ensuciar el altar con su problema. Su problema es que cuéntaselo a su marido y a su esposo, no en el altar. Gloria, usted no puede venir a besarlas, porque eso aleja al Espíritu Santo de la iglesia. Cuando alguien viene y se besa ahora, y dice que el Señor está hablando, y por ser un loco por allá, ¿de qué habla, papá? Desde el cubrito de Gloria, abre la boca. Gloria, porque alabanza el hombre de Dios, porque se están confasecando, ni manchón. Se están metiendo dentro de la iglesia, porque el objetivo del diablo es quitar la gracia que tiene la iglesia. Porque el pastor tiene que andar recto, no por meter todo lo compartido, en todos los chistes, en todas las cosas. ¿Por qué? Porque, aleluya, los pastores tienen que tener buen testimonio de adentro y también de afuera. Porque la Biblia dice, si el líder cae en descrédito, no puede volver a pastorear, porque el impío no va a creer y no va a creer en esa iglesia. Así, mi amado, yo resuelto a ustedes, que vivan como pastores, como ministros de Dios, que no tengan nada de que avergonzarse, que cuando el diablo te vea se avergüenza, porque tú le recuerdas a Cristo. ¿Sabes por qué hay gente que, aleluya, son tan odiados por los demonios? Porque cuando los demonios los vienen, les recuerdan al hombre que lo venció en la cruz de Calvario. Ay, 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 esa caminada le recuerda a Cristo, ese tipo de vida. Alabanza, papá, ¿sabe qué hay gente, mi amado, que cambia su belleza? Se pone de risa, botín, te escuché, se pone toda esa diablura y cambian la gracia de papá. Pero, al menos, pero no la belleza física, no la papá. Y la Biblia que dice, engañosa es la gracia, y la pala de posura, la mujer que te va a llevar, esa será, alabanza. ¡Gloria a Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué hacías que saben? Se pintaban como antimonios, ¿eh? Y cuando tú buscas la palabra antimonios, era lo que ustedes se ponen como por arriba de los ojos, la sombra como, como como una escarcha, que no sé cómo no se les da para los ojos. ¡No, ya, patrón! Y se ponen, se lo ponían como los ejicios, ¿por qué? Porque los ejicios no tienen gracia. Los ejicios no tienen gracia. Los ejicios no tienen el carro. Y tienen caballos. Pero vosotros tenemos la gracia, bello, va. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Jesús! Si tú te sientes, porque ustedes son como locos, mis hermanos, yo siempre se lo digo a ustedes. A ustedes yo ven a hacer moño negro y se lo ponen rojo. A la que se lo da rojo se lo pone amarillo. A la que se lo da amarillo se lo pone morado. A la que se lo da morado, siempre tienen algo, ¿por qué? Porque le molesta la gracia de Dios. La Biblia habla de la carne, que siempre va contrario a Dios. Los frutos de la carne son manifiestos. Gente lasciviosa que ha perdido la gracia por una lascivia. Gente que desea le rematar cosas ajenas. Gente que desea cosas de sus prójimos. Le molesta ver el triunfar. ¿Por qué? Porque son envidiosos. Gente que están llenos de celos. Gente que no deja que los deslufes. Porque han perdido la gracia. Como el que pierde la gracia hace lo que el diablo hizo. Hace caer la creación que es perfecta. Como aquel que caiga la gracia siempre anda haciendo caer los hermanos. Siempre anda en chimes. Mi mamá me dijo a mí que el hombre que anda en problemas es mujercita. Y en la iglesia hay muchas mujeres. Hombre que vive en peruano. Hombre que vive en discusión. Hombre que siempre hay que hacer una reunión. Y eso hay que acabar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ellos quieren eso. ¿Por qué? Porque por eso lo tiraron para abajo. Por querer tener la gracia, la semejanza para el altísimo. Entonces Dios viene y lo deposita en un hombre. Y el hombre se lo entrega al diablo. Y Cristo dice, el apóstol Pablo dice, por cuando todos los pecados están destituidos por la gloria de Dios. ¡Aleluya a Dios! Y Cristo viene y dice eso no se va a quedar así. Es aquí yo vengo a salvar y a buscar lo que se habrá aprendido. Cristo vuelve y recupera y Dios vuelve a hablar contigo. Dios a ti te descartó en el Génesis cuando dijo, lo voy a arraer. Y Cristo dijo, yo me encargo. Por eso tú no eres católico. Porque aunque ellos veneran a María, María está esperando el rato igual que nosotros. ¡Gloria a papá! Nosotros sí creemos en aquel que nos devolvió lo que perdimos, la amistad con Dios. ¡Aleluya a Dios! 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 Dios había algo. Dios tenía arcángeles, Dios tenía ángeles que lo vino el poderoso. Serafina que pudo ponerlo alrededor del árbol de la vida para que lo guarde. Pero Dios no puso eso. ¿Por qué? Porque vio confiar en el hombre. Dios dijo, no sé que yo puedo creer en él. Pero Dios pudo poner arcángeles. Miguel, para decir, no dejé que nadie se pegue. Ni a Mar ni Eva, ni siquiera los animales. Pero ¿qué pasó? Dios sabía que el hombre era su amigo. Dios le tenía confianza. La gente que no tiene gracia no confía en nadie porque cree que todo el mundo es traicionero como dicho. La gente que aluya que son débiles cree que todo el mundo los critica porque cree que son como ellos. Tú el criticador siempre avisa que los critica y dicen después que tú los criticas. Ay, yo estoy sufriendo por el llamado, tú estás sufriendo por lo que tú sembrate. No es rey y uno puede ser burlado. Lo mismo que el hombre es sembrar. Eso a mí no se garaje. Hay gente que levantan calumnia y ellos creen que por el ministerio y no es así. Hay gente que levantan calumnia es porque levantan mucha calumnia antes que a mí no es preciosa porque a mí no es preciosa. ¡Ven! ¡Aleluya! El alma te adora, Jesús. Entonces, la gracia que apóstolos evangélicos tienen hay que guardarla con temor y temblor. Amén. Si Cristo dijo bástate en mi gracia gloria al nombre de Jesús y Cristo dice alabanza a Dios del apóstol Pablo por gracia soy salvo. O sea, la gracia también influye mucho en la salvación. Todo aquel que pierde la genuinidad del evangelio o la gracia y la verdad posiblemente se quede en esta tierra porque la gente que no tiene gracia vive una vida malgada. Siempre está en depresión siempre es un infeliz gloria al papá alabanza a Dios no tiene alegría siempre hay quien que él lo critica si torna a sus estados de lo azar y lo que son gente que están en depresión gente que se quieren morir gente que por todas las cosas se quieren descarriar gente que por todas las cosas se quieren ir de la iglesia y tú vienes a decirle a alguien hay que cambiar nuestro modo de pensar esa depresión no puede arropar tu vida porque tú eres gracia por salvo tú eres salvo por gracia tú no puedes estar con aleluya la biblia dice no puede estar triste un corazón que tenga río gloria al papá de tal siempre gozoso sufrido en las tribulaciones gloria a Dios angustiado en la prueba pero constante en la oración abre la boca aleluya de alma te adora que perdió satanás la gracia todo fue derribado hasta el seor y que dice la biblia a ver que perdió la gracia espanto será y para siempre dejará de ser hay gente en la iglesia que tú le ven a acabar y amargado y créame que no hay que estar sonriendo para tú demostrar que tú estás bien porque yo sonrío muy poco pero no estoy amargado no estoy triste no tengo una vida de expresión alabanza el nombre de Jesús aleluya aún la gente con tu caminar se alegra la gente que tiene la gracia la gente cuando sabe que tú vas a su casa sabe que tú no vas a llevar a chimiar ni a nada la gente no se no quiere que tú te vayas y te pregunta cuando tú vienes para mi casa y es que sabe maso comanzó ellos saben que cuando tú te vuelves hay liberación ellos saben que cuando tú te vuelves hay salvación hay gente que te llama a ti teniendo baguílicos al lado de su casa ellos te llaman a ti y te dice varón ten una oración varón yo vengo junto a mi casa porque ellos ven la gracia me dio sentir ellos ven el poder de Dios tú eres el menor de tu familia tú eres el más chiquito de ellos pero ellos te respetan a ti ellos te llaman a ti para las decisiones porque ellos saben que la gracia de Dios reposa sobre ti porque es la gente que tiene la gracia de Dios en cabeza y no cola alabalo la gracia de Dios y no cola ¡Gracias!